Cueste lo que cueste, así anunció Joseph Boll, canciller de la Unión Europea, las intenciones de Occidente de seguir el camino de violencia armada en Ucrania, sin ninguna intención de alcanzar las fronteras del diálogo, ni mucho menos de la paz. Con estas palabras, el pacifismo europeo se va hacia un largo viaje, sin intenciones de regresar por lo menos ni este ni el próximo año, ya que las intenciones imperiales en Europa del Este es seguir jalando el gatillo hasta que el oso se rinda. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Boll, aseguró que Bruselas continuará ayudando a Ucrania para continuar su ofensiva militar en el conflicto que desde hace más de un año protagoniza en contra de Rusia. Tenemos que garantizar que Ucrania sea capaz de defenderse, así que el Fondo Europeo para la Paz quizás tenga que transformarse en un fondo para la defensa de Ucrania, manifestó Borrell, decretando así el ingreso de Europa a los enfrentamientos bélicos, que casi acaba con el viejo continente de no haber terminado el segundo conflicto mundial. Según las estimaciones de la BBC, en 18 meses de enfrentamientos, Bruselas y sus estados miembros han destinado más de 70 mil millones de euros a la ayuda financiera humanitaria y militar de Kiev. Lo que representa el Producto Interno Bruto de países como Ecuador, Luxemburgo, Sri Lanka o Uruguay, marcando así una era en el bloque comunitario que en vez de inclinarse hacia un proyecto de paz, ahora está mutando a un horizonte más militarista. Solo para que tengan una idea, antes del inicio de la operación militar en Ucrania, Europa era el mayor donante de asistencia humanitaria del mundo. Pero desde febrero del 2022, emprendieron un nuevo camino y emplearon sus recursos para discurrir las intenciones imperiales patrocinadas por Washington. De hecho, el mismo Borrell lo confirma en la siguiente declaración. Un tabú ha caído estos días. El tabú de que la Unión Europea no puede utilizar sus propios recursos para proporcionar armas a un país que está siendo agredido por otro. Y detrás de él, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien justificaba el año pasado el primer envío de 500 millones de dólares a Kiev con estas palabras. Es un momento decisivo para la política de defensa europea. Fue allí cuando el conflicto ruso-ucraniano formó parte de las prioridades de las élites políticas europeas y del poderoso G7, creando así el Fondo Europeo para la Paz, un ardide burocrático que canaliza el envío de armas y financia la continuación de la lucha armada en contra de Moscú y las repúblicas separatistas. Incluso esta acción siempre ha sido ilegal, ya que el artículo 41 de la Unión Europea prohíbe expresamente que un conflicto militar se pague con el dinero de la comunidad. ¿Y cómo han hecho entonces para financiar a raudales la causa de Kiev? Pues han creado un presupuesto convencional, disfrazado de este Fondo para la Paz y que no cuenta con la aprobación ni tampoco la supervisión del Parlamento Europeo porque se alimenta de los países miembros, que tampoco les dan explicaciones a sus pueblos de dónde sacan el dinero y cómo lo gastan. Lo cierto es que, de todo el dinero enviado a Ucrania para fomentar la paz, más del 50% se ha ido para la compra de armas, equipos militares y hasta la contratación de fuerzas especiales de élites privadas. Quedando mucho menos de mil millones de dólares para la ayuda civil que incluye la reconstrucción de ciudades, la salud, la dotación de la policía y el fortalecimiento de la democracia ucraniana con un presidente que amenazó con suspender las próximas elecciones presidenciales. Otra fuente como Hispán TV reveló que el Fondo Europeo para la Paz inició con 5.000 millones de euros y la crisis de Ucrania lo secó en poco menos de un año, llegando a extenderse hasta los 12.000 millones. Ante semejante distorsión, el jefe de la diplomacia europea asevera con asiduidad y un poquito de descaro lo siguiente. Para ganar la paz hay que ganar la batalla, defendiendo su premisa que plantea que si Occidente deja de ayudar a Ucrania, se sentaría un precedente para todos los líderes autoritarios. Ya que la versión de las élites del oeste es que Rusia entró a la fuerza a robarse el territorio de otro país cuando estas regiones, junto a la península, celebraron sus propios referendos para separarse del gobierno central de Kiev. Aún así, Borel se explaya en su discurso al justificar las intenciones intervencionistas e imperiales en la Europa del Este al decir Europa es un proyecto de paz, todo lo que hacemos en Ucrania es con el objetivo de que la paz regrese al continente. Ahora bien, ¿de cuándo acá la paz se ha ido de Europa? Recordemos que Ucrania no pertenece a ninguno de los organismos que agrupa a los países, ni mucho menos a la OTAN, ni siquiera a la zona Jengen, que le permite a los ciudadanos de la mayoría de los países europeos circular por el continente sin necesidad de una visa. Sin embargo, los aliados occidentales a Kiev ya están hurriendo la nueva trama que definirá el conflicto ucraniano y que piensa ser presentada en la próxima reunión de los cancilleres de la Unión Europea a realizarse a finales de agosto en España. En este encuentro se pondrá sobre la mesa la propuesta de destinar la onerosa suma de 20.000 millones de euros exclusivamente al ejército ucraniano. Escuchen bien, para los próximos cuatro años. Es decir, que el Fondo para la Paz seguirá financiando la violencia durante un cuatrienio más. Aunque países como Hungría están dispuestos a vetar esta absurda idea que ahora caería en las cuentas de otra iniciativa llamada Fondo para la Defensa de Ucrania, de acuerdo a las estimaciones de Josef Borrell. Y tal como lo mencionamos anteriormente, a expensas de que Kiev ni siquiera tiene asegurada la entrada a la alianza militar, una disyuntiva que el canciller de la Unión Europea suaviza al declarar, Bruselas no es vericista, pero no se quedará de brazos cruzados mientras un país es invadido. Así lo asegura la misma OTAN, que no quiere en su seno a Ucrania, cuando defendió la tesis de Borrell al aceptar que una inyección asombrosa de miles de millones a Kiev sería el mejor camino para modernizar las fuerzas armadas ucranianas y acercarlas a los estándares del resto de los aliados. Pero hay un detalle. Nada, absolutamente nada de esto satisface al jefe del régimen ucraniano, Volodymyr Zelensky, ya que además del río de dólares que recibe para su causa, no descansará hasta que la OTAN y Bruselas lo tomen en serio. Ni siquiera el envío masivo de armas ni la gallardía con la que su ejército resiste a una fuerza superior e indetenible es suficiente para un líder que permite que caigan más bombas sobre su tierra ahora, mañana y quizás en años. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, voz de la patria grande.